Ok chicos, traigo dos novedades excelentes y super épicas Primero que todo, como pueden ver en un fondo con fantasmitas Creo que sabrán que esto está relacionado a un especial de Halloween Efectivamente, en la plataforma morada a partir de este martes Estaremos streameando juegos de terror con cámara Así que me verán a mi siendo asustado Estaremos jugando juegos como Final Freddy's Fasnofobia, creo que se llama, el de los fantasmas La verdad es que no tengo ni idea de como se pronuncia Y muchos otros juegos de terror bien épicos Así que no se pierdan los directos de martes a viernes De 3 a 5 de la tarde, hora española o francesa Depende de donde ibas Así que, la segunda noticia que quiero dar Que quiero traer, y creo que es una que estoy muy emocionado Que es el canal secundario Donde estaremos subiendo otros juegos también muy seguidamente Juegos como Among Us Obviamente estaré subiendo una recopilación de los especiales de Halloween Todos los Final Freddy's que van a jugar Y un amplio etcétera de cosas El link está acá abajo, en la descripción y en el comentario Fijado, veamos hasta donde puede llegar ese canal Y estoy bastante emocionado al respecto Así que ya me callo por 10 años y vamos con el video Dentro de un mes, se vendrá la BCX El evento más grande de Brawlhalla Hablando obviamente en torneos Esto viene junto a las viewership rewards Las viewership rewards que son las de la plataforma morada Que te las dan por ver los directos de Brawlhalla Todo normal Estos han ido escalando Desde skins de armas gratis Luego pasaron a skins gratis Luego a skins caras gratis A objetos exclusivos Y terminaron por regalar colores exclusivos Como son los colores OG Ahora, ¿qué pasa cuando se viene la BCX? ¿A dónde van ahora? ¿Qué van a regalar? Esto es lo que quería hablar en este video Un poquito más de moral, entre comillas Sobre los viewership rewards de la BCX El torneo BCX ¿Qué son? Para explicar un poquito qué son Primero que todo hay un color nuevo exclusivo Los colores de los eSports Que son unos colores bastante bonitos Yo considero de los mejorcitos del juego Que han añadido últimamente Y la verdad me parecen días a días estos colores No he hablado de ellos Ya hablaré de ellos en un video exclusivo Ya veremos qué diré de esos colores De lo que toca hablar hoy Es de lo que dijeron en el directo Lo que tengo entendido Que dijeron en el directo Digame si me equivoco Porque esto solamente lo he escuchado Por parte de gente que cayó en el directo Yo no vi el propio directo Yo no estaba como de testigo viendo el directo Sino que he escuchado muchísima gente Diciendo que esto iba a pasar En los de Bronjala Dijeron Que iba a haber una nueva metadev Todo ahí normal Todo común Todo corriente Todos contentos Porque una nueva metadev Es algo muy bueno Se rumorea que es metadev Ragnir Yo he escuchado mil veces ese rumor Y lo veo muy posible No sé por qué lo leí en tantos lados Pero la gente quiere muchísimo Metadev Ragnir Por alguna razón desconocida Yo también veo muy posible Un metadev Nash Un metadev Cassidy Los veo muy probables a estos Pero ya haré un video Hablando como de un patrón De las metadevs que han sacado Para intentar adivinar Cuál va a sacar Pero vamos a hablar ahorita mismo Sobre Esta cosita de la netadev Dijeron que iban a sacar una netadev Pero no solo eso amigo Alta moto Que ha de pasar No solo eso Sino que además de regalar Una nueva metadev Van a regalarla En las viewership rewards O eso es lo que tengo entendido Pero los que no sepan Que es una metadev Es el tipo de skin Más exclusiva De todo el juego Incluso muchísimo Más exclusivas Que las skins de cofre Muchísimo más exclusivas Que las skins Que te dan En crossover O sea Son hiper raras Estas skins Se consiguen solamente Asistiendo a eventos O en sorteos O conociendo A uno de los desarrolladores Como lo dice Su propio nombre Metadev 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 O sea Que conozcas un developer Un desarrollador del juego Son skins Hiper exclusivas Que muy poca gente tiene Ahora Que pasa Cuando le ponen de nombre Metadev A una skin Que van a regalar En los viewership rewards Digamos que la comunidad No se la tomó muy bien Porque si Con los colores OG Hubieron opiniones Muy contrariadas Estuvo la gente Que no querían Que lo regalaran Porque era un evento exclusivo Y les molestaba Que los jugadores novatos También no tuvieran Algo que yo Total Yo soy totalmente de acuerdo Puede sonar tóxico Puede sonar egoísta Pero yo personalmente Estoy 100% de acuerdo De que si una cosa Es exclusiva Si farmeamos Para conseguirla En su momento Porque eran Tenés que jugar Con muchos personajes Para conseguirlos Para los personajes Que ahora vayan Y los regalen de gratis Por ver un stream O sea Dejarlo afk de fondo Pues personalmente Me parece horrible Pero ya cada quien Con sus opiniones Pero ya cada quien Tiene sus colorcitos OG Todos contentos Todos felices El punto es Que lo que molesta Ahorita mismo Es que estén regalando Una metadev ¿Cuál es el problema De que regalen una metadev? Que la gente La poca gente que la tiene Que son tan exclusivas Hay metadev más exclusivas Que otra Creo que la de Ember O la de Orin Una de esas dos Es la más rara de todas No estoy seguro Cual de las dos Metadev es más rara Pero sé que una de esas dos Es la más rara Y pues ahora van Y regalan una metadev Así como así Mira Puedo hacer que me esté equivocando Totalmente Que todos estos rumores Que escuché Sean completamente falsos Pero Yo personalmente No me tomo para nada Bien que regalen Cosas exclusivas Ya de por si Con la guadaña de Autum Algo que costaba dinero Al igual que las skins Que regalan Pero la guadaña de Autum Era un evento Una cosa Un objeto Super exclusivo Un objeto Que solamente se conseguía Comprando el paquete de Autum En 2018 Que ahora vengan Y lo regalen Como si nada Como Ya más super Entre comillas Barata Obviamente Costaba Costaba formar Esas horas de directo Pero como que no Que regalen un objeto Tan exclusivo Así de gratis Y todo el mundo Se lo come X Todo el mundo se lleva Su guadañita Hiper rara Que ya no es hiper rara Obviamente Porque todo el mundo La tiene Entonces yo personalmente Me tomo fatal Estas cosas Me tomo fatal Que estén regalando Cosas tan exclusivas Por lo menos Me alegro que hayan hecho Lo de los colores De eSports Para que ya no anden Regalando colores exclusivos Porque lo que falta Es que regalen los colores Del primer pase O del segundo pase Cuando salga el tercero Eso ya hace que hay colmo Que regalen exclusivas Del pase Cosas exclusivas del pase Yo personalmente Me molestaría muchísimo Si eso pasara Porque para que te compras El pase Si más adelante Lo puedes conseguir gratis O sea X Es como comprarte Como ir al cine A ver una película Cuando en 10 años La van a pasar en la tela Lo que pasa es que no son 10 años Son un mes Porque en un mes Regalan cosas que eran exclusivas Hace rato O sea No se si me explico El punto es que yo Ya última vez que lo digo No me lo tomo también esto Y creo que la comunidad Tampoco Mucha gente si estuvo Contenta con lo de la guadaña Mucha gente estuvo Contenta con Con lo de los Colores OG Pero con lo de las metadev Escucho a mucha gente Muy emocionada Porque no se sabe Que van a hacer Estas metadev Pero por otro lado Está la gente A la cual No le emociona El hecho de que regalen Algo que es súper exclusivo El punto es que Esta skin metadev Por lo menos No es una antigua No es una metadev Muy rara Porque ni siquiera La han anunciado Esta metadev No va a ser rara No va a ser extraña De ver Es una metadev Que la va a tener Todo el mundo Porque es gratis Entonces realmente Pierde la gracia De tener el nombre metadev Porque Porque es gratis No se si me explico Es una skin metadev Que técnicamente No es metadev Porque metadev Es conocer a un desarrollador Se llama metadev Metadev Entonces realmente Es muy Muy raro Lo que están haciendo De ponerle el nombre metadev Solamente para añadir La exclusividad O hype a la gente Cuando la skin Ni siquiera va a ser metadev Va a ser una skin Común y corriente Así que yo personalmente Opino que eso está Muy mal Está muy raro Están belliteando La gente de cierta forma No sé No me agrada Lo que están haciendo Déjenme sus comentarios Y sus opiniones Al respecto de este tema Así que Yo me voy callando Ya no se olviden Del evento de Halloween Ya mañana estaré Subiendo un videito Hablando del especial De Halloween De aquí del canal Y nada chicos Que más que decirles Suscríbanse al nuevo canal Y síganme en Twitch Y que más que decirles Buenitas Chao chao ¡Suscríbanse al nuevo canal!